En esta cápsula terminaremos de analizar los modelos atómicos propuestos hasta el día de hoy. Las propuestas actuales son sumamente complejas, por lo que intentaré simplificarlo lo mejor, que pueda. Nielsen-Rick David Bohr fue un físico danés, que se basó en las teorías de Rutherford, para explicar su modelo atómico. En el modelo de Bohr se introdujo ya la teoría de la mecánica cuántica, que pudo explicar, cómo giraban los electrones alrededor del núcleo del átomo. Los electrones al girar en torno al núcleo definían unas órbitas circulares estables, que Bohr explicó como, que los electrones se pasaban de unas órbitas a otras, para ganar o perder energía. Demostró, que cuando un electrón pasaba de una órbita más externa a otra más interna emite a radiación electromagnética. Cada órbita tiene un nivel diferente de energía. Posteriormente Arnold Johannes Wilhelm Sommerfeld se basó en las ideas de Bohr, para la creación de su propio modelo atómico. Este científico cambió el concepto de las órbitas circulares, que definían los electrones en el modelo atómico de Bohr, por órbitas elípticas. Lo, que hizo Sommerfeld fue perfeccionar el modelo de Bohr, con las órbitas elípticas, lo, que dio lugar al descubrimiento del número cuántico acimutal, o secundario. Cuanto mayor era este número mayor era la excentricidad de la órbita elíptica, que describía el electrón. Erwin Rudolf Schrodinger fue un físico austriaco, que vivió entre los años 1887, y 1961, cuyo modelo cuántico, y no relativista explica, que los electrones no están en órbitas determinadas. Describió la evolución del electrón alrededor del núcleo mediante ecuaciones matemáticas, pero no su posición. Decía, que su posición no se podía determinar, con exactitud. Schrodinger propuso entonces una ecuación de onda, que ayuda a predecir las regiones donde se encuentra el electrón, que se conoce como, ecuación de Schrodinger. Gracias a todos estos modelos, y al sorprendente avance de la ciencia podemos tener una idea más clara de cómo es cómo es un átomo. Actualmente sabemos, que el átomo es esencialmente energía eléctrica, es decir lo, que nos hace vivir, y respirar es la misma energía eléctrica, que utilizas para conectar el refrigerador, o encender la TV. Estas son imágenes de cómo vemos actualmente a los átomos, si no entiendes déjame explicártelo. La zona de color rojo es llamada nube electrónica, es lo, que Schrodinger llamó orbital, es el sitio en donde puede estar el electrón, se podría explicar como si fuera la casa del electrón. Sabemos, que ahí vive pero no sabemos dónde está. Gracias a todos estos avances podemos tener imágenes de moléculas, grandes, como estas, que ves ahora mismo, algo, que era impensable hace 100 años. No olvides que la curiosidad es el alma de todo científico, como pudiste darte cuenta algunos científicos solo dieron las bases para que otro completara su trabajo, así que queda en nosotros corregir lo que nuestros antepasados no pudieron, tal vez en el futuro con la nueva tecnología seas capaz de descubrir algo que ellos no pudieron. Espero verte nuevamente en otra cápsula educativa, no te olvides de ver algunas otras cápsulas de la página, seguro que te resultan útiles y entretenidas, nos vemos pronto. Adiós. Adiós.